¡Tres, cuatro! ¡Hijos al lado! ¡Joy, joy, joy! ¡Sabor! ¡Con el nivel! ¡Baila el chimpolín! ¡Baila el chimpolín! ¡Baila el chimpolín! ¡Y el medio metro también! ¡Sabor! ¡Joy, joy! ¡Gocenme, gocenme, que me les voy! ¡Que te dice! ¡Y ahí está para mi gente nuestro Francisco Comprá! ¡Orgullosamente Puebla! ¡Sí señor! ¡Cuántame para la gente de mi Huacán! ¡Para los temenarios! ¡Todo el barrio temen! ¡Todo el barrio temen! ¡Todo el barrio temen! ¡Dice! ¡Y ahí está para mi gente nuestro Francisco Comprá! ¡Y ahora! ¡Baila el chimpolín! ¡Baila el chimpolín! ¡Baila el chimpolín! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Echo de medio, mejor! ¡Eso, eso, eso! ¡Y ahí está para mi gente nuestro Francisco Comprá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Para el medio metro! ¡Para el medio metro! ¡Gocen, gocen, que no te doy! ¡Oye, líder! ¡Suscríbete al canal! ¡Se llama la Danza de los Espectros! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.